El chino no tiene la culpa Bien guerrero El que sigue Duro, duro, duro con la briguera, duro, duro El chino no tiene la culpa 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 Duro, 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 duro El chino no tiene la culpa 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 Técnicos, 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 técnicos Técnicos, técnicos El chino no tiene la culpa 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 ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Síguelo, síguelo! ¡Pártelo a su madre! ¡Duro con el Ríos! ¡Duro, duro! ¡Eso, Ríos! ¡Eso! ¡Ríos! 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 ¡Vuelan, Jelboi! ¡Vuelan, Jelboi! ¡Guerrero, guerrero, guerrero! ¡Huerrero! ¡Herrero, guerrero, guerrero! ¡Qué asco! ¡Huele la chino! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Duro, guerrero! ¡Guerrero! 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 ¡Síguelo, guerrero! ¡Síguelo! ¡Guerrero! ¡Guerrero! ¡Bien, guerrero! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Duro, duro! ¡Castígalo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Y arriba hay un rudo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Quítate, pinche chino! ¡Puto estorbo, cabrón! ¡Otra! 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 ¡Nos tenemos eagle, mil答er y algunos... ¡Y luego del dolor de sufrimiento! ¡bietascorde!!! ¡Adiós! ¡Votra, rey de todos ellos, ¡He que siguen!